Esto es Ingenio Craftero Para ver como nos va con esto Vamos a ver, el Hero Brain lo he hecho Para que spawnee un poco mas fácil Para ver si me mete unos sustos Vamos a ver, vamos a ver que tal da esto chicos Espero que como les dije estén super super bien Porque yo estoy de verdad feliz de hacer otra vez este video para ustedes Es más, es uno de los videos que mas me gusta hacer No porque me meta unos sustos Sino porque de verdad al verlo yo mismo digo Cielos, quedo muy gracioso Pero bueno, vamos a continuar, esperamos a que cargue ya el mapa Vamos a crear un mapa nuevecillo Nuevecillo Listo, carga mapa lento De Tamir Carga Listo, ha cargado el mapa Y salí en la nada, en la nada, en la nada Recuerden chicos que estamos Haciendo el doblaje de la serie Mientras que carga les cuento ¡Wow! ¡Voy cayendo! El doblaje de la serie de The Adventure, The Nube Adventure Que sacó Machinima Entonces pues chicos los invito a que pasen a Icy Team Random A que vean como nos está quedando la traducción Que la verdad me parece que está quedando bastante bien Chicos hemos entrado ya a este mapa Que acabamos de crear Que está lagueado Porque acaba de crear Oh por Dios Ay, ya empezó Ya empezó chicos Y bueno, como ya saben Este mostrata de Oh por Dios No he empezado Y ya empezaron a trolearme Corre Tiago Corre Que no Falta que otra vez esté el señor cerdo Yo sé que es Babe Que está vengándose con Herobrine Por haber muerto en todos mis videos De desastres naturales Y toda esa mondada Entonces pues vamos a buscarlo Yo sé dónde está Herobrine Bueno, en fin chicos Ya saben El Herobrine sale cuando Ustedes ponen un totem En este caso está saliendo muy rápido Por la cuestión De que Yo le puse que se spawneara Muy rápido Que ustedes al final del video Van a poder ver en la configuración Y bueno chicos Este es el mod Que te va a meter unos sustos Sí señores Unos sustos increíbles Te voy a meter unos sustos épicos chicos Porque va a salir un tipejo Que te va a matar Pero bueno Para que el tipejo salga Cuando estás jugando en modo normal Y no quieres que salga Extremadamente Así como está saliendo el mío Que oh por Dios Me sentí atrapado Algo pasó ahí Box de Minecraft De dami Vamos a hacerlos en esta manchanita Y vamos a hacer que se spawnee Mucho más rápido What the fuck Un cubo en el Wow Miren eso Está muy genial Pero bueno Vamos a continuar Vamos a poner ahí El totem aquí En esto que se parece a la piedra De Ah no No se parece Eso si se parece a la piedra De Está volando Por Dios Es un mapa tan extraño Si quieren la seed Díganme en la descripción Porque la verdad Sería interesante Aquí hacer el Adventure Pack Mod 2 Pero bueno chicos Vamos a empezar Para los materiales Que necesitamos Para el totem Ok Lo primero que necesitaremos Aquí están los tres disquitos Con los que también podemos hacer La invocación del Herobrine Ahora vamos a necesitar Netherrack Netherrack Vamos a necesitar Pantalones Para no orinar No mentiras Pero no Lleguemos los pantalones Unos pantalones Ahora si Quien puede conmigo Con pantalones Bien Y necesitamos El totem Y el oro Aquí hay oro Oro Muy bien Totem 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es como el Netherrack Pero con la cabeza Del Herobrine Mírenla Soy un Herobrine Soy un Herobrine En fin Y listo Y por último Necesitamos Necesitamos Flint Listo El encendedor Muy bien Ahora si Vamos a empezar Con la construcción De esta joda Empezamos Colocamos Uno de oro Voy a parar mi cimita Para que sea más fácil Dos de oro La cara del tipejo Uno de Netherrack Saltamos Y encendíamos Y oh por dios Me golpeé Y listo No sabes lo que acabas de hacer Pues si lo sé Porque estoy en video Entonces bueno Vamos a continuar a buscarlo Pero me voy a ir La vez pasada me mataron Esta vez no me van a matar Oh por dios Yo sé que está duro Y listo Vámonos Vamos en busca del Herobrine En busca del Herobrine Para esta tercera vez Que nos peleamos contra él Porque la tercera la vencida Y lo voy a matar Por dios Oh por dios Oh por dios ¿Dónde estás Herobrine? Pero bueno chicos Si no sale ustedes Ya saben como es esto Aunque siempre que me despido Sale el desgraciado Nada más ahorita Estallaron por ahí Cosas muy extrañas ¿Qué pasa Herobrine? ¿Dónde estás? Oh vaquitas ¿Cómo están vaquitas? Oh por dios No me gusta el sonido Vacas desgraciadas Me asustan Ya empezó a sonar la canción La musiquita de Minecraft Toda tranquila Eso quiere decir Que el Herobrine No va a salir Y me voy a salvar Pero bueno Coño sal Oh un lobito Por ahí un lobito Vamos a explorar Que tiene que salir Por ahí debe estar El Herobrine Nos va a coger En el peor En el momento menos pensado Estoy más seguro Lo mejor dicho Ya tengo erizado El trasero De ¡Ah! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Susto tan mal parido! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh por dios! Muchachos Bueno hasta aquí queda el video Casi me infarto Del susto Cuando salió Maldito Chuck Norris Te odio Chuck Te odio ¡Oh por dios! Casi me muero Y bueno chicos Hasta aquí yo creo que podemos Dejar este susto Chicos ya saben Espero que se diviertan Jugando este mod Porque yo ya me divertí Y ya no quiero jugar más Que me cague del susto Porque fuera de eso De que está de noche Maldita música ¡Oh por dios! Fuera de que está de noche Y todo el silencio Y salen esos cuatro desgraciados En tu cara Entonces pues Yo creo que hasta ahí Dejaríamos esta parte ¡Por dios! Susto tan asqueroso ¡Por dios! ¡Por dios! Bueno y si quieren ver Los sustos anteriores Que hemos tenido con el Phil Esperen que estoy un poco asustado todavía Eh No sé Me he dicho Blah blah Me trabé y todo Bueno chicos Si quieren ver más sustos Como este Que me acaban de meter Coño coño No estoy seguro en ningún lado Eh pues ya saben chicos ¡Eh! ¡Ay! ¡La puta! ¡Ay! ¡Uno rea! ¡Ya! ¡Los pollos me atacan! ¡Marija! Y bueno chicos Soy Tiago Rivera de Easy Team Y vamos a pasar ahora sí A la instalación De este jodido mod Que me acaba de meter Dos sustos Les cuento que Han mejorado El sistema de sustos Antes no te cagabas del susto Como acabo de cagar del susto Antes tu veías Al hero brain desde lejos Y decías Ah pues si ahí está Pero no puedo hacer nada Pero ahorita estoy cagado Del susto De verdad O sea si Si este tipejo pudiera orinar Tendría todo el charquito Ahí abajo Pero bueno chicos Soy Tiago Rivera de Easy Team Si eres de De los nuevos Y es la primera vez que nos ves No olvides darte por nuestros otros videos Que sé que encontrarás algo de utilidad Y pásate por los otros sustos anteriores Donde nos troleo Un cerdo Y donde hubo una fiesta De hero brains Y bueno chicos Ahora sí vamos a pasar a la instalación Y si eres de los viejitos Comparte el video Y allá está el jodido totem Y nos vamos por favor Al agua Al agua Coño Listo Con un instalador Rápido y fácil Entonces vamos a ir acá A hero brain Muy bien Hero brain 2.4 Y vamos a entrar Y lo vamos a tirar Aquí a la derecha Porque vamos a comenzar Ahora sí con esta instalación Como siempre Haciendo una copia de seguridad De nuestro minecraft Porcentaje App data Porcentaje Por si cometen ustedes algún error Chico Y no te funciona el minecraft Entonces hacemos una copia de seguridad De nuestro minecraft Para que no vayamos a cometer algún error Les recuerdo Que dentro de saves Están sus mapas Y dentro de texture packs Pues es texture packs O sea Eso es Obvio Entonces vamos ahora sí A cerrar Y vamos a empezar A darle force update A nuestro minecraft Listo chicos Vamos a iniciar nuestro minecraft Vamos a minimizar aquí Para que no nos compliquemos La vida Vamos a iniciar nuestro minecraft Ah muchachos No olviden pasarse por Easy Team Random Que vamos a empezar a subir Traducido Obviamente con permiso De Machinima Ya que es mi network Las aventuras del noob Traducida al español latino Entonces para que se pasen Por Easy Team Random Y se suscriban Para estar muy pendientes De las aventuras del noob Y me comenten Que tal ha quedado el doblaje Vamos a continuar Vamos a ver así Que obviamente colocan Su nombre Y su contraseña Como la mía Que son 10 mil caracteres Coño como es Si Si señores Estas Listo Ahora si vamos a options Recuerda Options Force update Done Y login Y ok chicos Vamos a esperar A que se actualicen Nuestros archivos De nuestro minecraft Así nos facilitará Que nos genere Que no se nos vaya a generar Algún error o algo Como ya habíamos hecho Una copia de seguridad No habrá problema Alguno chicos Vamos a esperar Listo chicos Ya que tenemos nuestro minecraft Limpio de todo Vamos a proceder Ahora si a esta instalación Que es muy Muy sencilla chicos Vamos a ir a quick game Y vamos a ir a la carpeta Del hero rank Que les deje en la descripción Vamos a ver Hero rank 2.4 Y vamos a abrir El que dice Easy mod installer Es super fácil De instalar muchachos Es un instalador Easy mod installer Es super super sencillo Recuerden que funciona Tiene que funcionarles Recuerden que si no les funciona Es porque no tienen Instalado el net framework Entonces pues Estén muy pendientes Tienen que tener actualizado Su net framework Y si tienen algún error No olviden visitar la página Si no les abre El instalador fácil Para mayor dudas Chicos Ustedes van a la página Del mod Y ahí les resuelven Cualquier duda Que ustedes tengan Entonces la instalación Es muy sencilla chicos Solo le damos Limpiar nuestro minecraft Le damos instalar Chicos Es como todas las instalaciones Que llevamos haciendo Desde la 1.2.5 Vamos a esperar A que extraiga todo Obviamente El va a eliminar Automáticamente La meta inf Va a instalar Minecraft Mod loader Perdón Va a instalar Audio mod Y por último Instalar el hero rank Ustedes le dicen Que si quiere borrar La carpeta Ustedes le dicen Que si Ustedes le dicen Que si quiere Que instalar el mod loader Claro que si Y solo quedaría Esperar chicos Que si quiere instalar El audio mod Claro que si Y ya solo faltaría Que instale El hero rank mod Y quedaría listo chicos Y recuerden Que si tienen Algún problema Con estos Eliminen por completo La carpeta .minecraft Obviamente guardando La carpeta Saves Que son sus mapas Chicos Y done Perfecto chicos Ha terminado Y ha funcionado chicos Ahora antes de iniciar El juego chicos Vamos a cerrar Listo Vamos a ver Bueno iniciemoslo primero Y después siempre al final Yo les enseño A configurar el hero rank Para que les salga Más o menos Vamos a loggear Y vamos a ver Si todo ha salido A la perfección Si seguimos los pasos Muchachos Como los hice yo Todo tiene que salir A la perfección Muchachos Ya que es una instalación Supremamente fácil Muchachos Que no tiene que dar Problema alguno Como pueden ver Cargo súper rápido Entonces pues chicos Ya solo queda Single player Y jugar Y gozarse Este mod chicos Entonces pues Espero que les haya gustado Chicos Que la verdad La instalación es súper sencilla Como se pudieron dar cuenta Como en no hay mundo Porque yo ya había hecho Mi force update Entonces pues Obviamente ya tenía El minecraft limpio De todo mod Que ya preferiblemente Tenerlo limpio De todo mod Entonces pues chicos Los dejo Y ahora si vamos a pasar A una configuración Muy importante Antes de despedirnos De este video Bueno chicos Y para terminar Como les dije Vamos a explicar un poco Me llamaron a Skype Por eso vean Ahí se pueden dar cuenta Por eso fue que Fue ese corte Así como un poco extraño Creo que no se notó mucho Vamos a decir A porcentaje App data Porcentaje Y vamos a terminar Ya esta instalación Que es súper fácil Pues ya la terminamos Pero tenemos que mirar Ahora si La configuración del HeroBrain Para que salga más seguido Vamos a abrir El archivo que dice HeroBrain Que está dentro De www.minecraft HeroBrain Y ahí estará Lo abren chicos Y aquí se encuentra Toda la información Hasta la ID De los bloques De los discos Del HeroBrain El blog del HeroBrain Que es el 249 Está absolutamente todo chicos Aquí les dan la opción De que ustedes Si ustedes quieren Que salga más HeroBrain En que usar También más O sea estos dos Son para el máximo spawn Todo esto es para modificar Si ustedes quieren Que salga más o menos El mínimo spawn 1 Extreme Rare Bueno en fin Para que salga Notch Miren aquí está Todo 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 Lo pueden modificar muchachos Es más para que salga Chuck Norris Pero no me acuerdo Cuál es Aquí está Chuck Norris Que nos salvará la vida Entonces ustedes lo configuran Chicos Y la probabilidad De que les salga Más rápido el HeroBrain Va a ser mucho más fácil Y bueno chicos Eso ha sido todo Como vieron la instalación Es súper fácil muchachos Solo queda despedirme Y decirles que ojalá Se gocen este mod Y se metan hartos sustos Un abrazo para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Chao